Un gusto estar aquí. ¿Cómo hablar con nuestros hijos sobre este tema? Bueno, inicialmente tenemos que aprender a normalizar este tipo de situaciones, ¿ok? Lo que sucede muchas veces dentro de los contextos, no solamente a nivel familiar, sino también escolar, es que se ha tratado como un tema tabú durante muchos años, el tema todo lo que tiene que ver con conductas sexuales o lo involucrado al comportamiento sexual en la infancia. Lo primero que tenemos que entender es que debemos de trabajarlo en las escuelas, debe ser un tema recurrente que se hable, debemos trabajarlo con nuestros hijos, dependiendo por supuesto de la edad cronológica del niño, nosotros abordaremos, según sea el caso, que lo amerite. Por ejemplo, niños muy chiquitos, evidentemente nosotros no vamos a utilizar un lenguaje muy explícito, pero sí debemos enseñarlos a señalar cuáles son las partes del cuerpo, aprender a identificar cuáles son las partes que podemos nosotros y debemos aprender a respetar de nuestro cuerpo, sobre todo ante la presencia de otras personas. Ya eso lo podemos hacer desde la infancia temprana, infancia temprana es desde que son pequeñitos hasta los 3, 4, 5, 6 años, y ahí podemos ir incursionando un poquito más en lo que amerita el tema de los límites, en lo que amerita todo este tema del comportamiento sexual adecuado para su edad. Siempre se habla de que los padres tenemos que estar alertas, pero ¿cuáles son esas señales que pudieran indicarnos que algo pues no está bien? Bueno, hay múltiples señales que nosotros como padres podemos empezar a observar que algo está pasando. Yo siempre me gusta mucho como focalizar en la conducta del niño, sobre todo como padres sabemos que algo le sucede a nuestros hijos cuando observamos qué cosa. El niño se puede mostrar irritable, se puede mostrar agresivo, esos son cambios conductuales. Por ejemplo, también a nivel de rendimiento académico vemos que empieza a disminuir, o hay cambios repentinos que no hay una explicación adicional, porque por supuesto estos cambios pueden deberse a múltiples factores, pero siempre y cuando nosotros como padres aprendemos cómo observar que algo está pasando más allá de eso. Sumado a eso también el niño puede manifestar cierto rechazo con una persona en particular, muchos miedos, o también comienza a trabajarse un poquito lo que tiene que ver con el tema de trastornos de sueño, entonces empiezan a presentar insomnio, dificultades para conciliar el sueño. Todos estos factores nos hablan de que algo está ocurriendo en su psique y que algo está pasando a nivel emocional que tenemos nosotros que buscar ayuda. Cuando hemos hecho los programas de crianza respetuosa acá, bueno, muchos psicólogos coinciden en el tema de que no debemos obligar a nuestros hijos a dar muestras de cariño si no quieren. Y eso es algo nuevo porque cuando estábamos pequeños, bueno, algunas veces no queríamos saludar a alguien y era visto como mala educación, pero ahora hay toda una corriente de respetar las decisiones del niño y además respetar su espacio. Así es. Bueno, hoy en día se habla mucho, rescato mucho eso que comentas, me parece muy oportuno. Tenemos que aprender cada día como padres que no podemos nosotros obligar a los niños a obligarlos a demostrar afecto cuando ellos no le nacen, cuando ellos no quieren, cuando ven contra de su voluntad. Porque realmente lo que estamos nosotros es dándole un mensaje reforzador, que está bien que otra persona venga y haga algo que a mí no me gusta, que atenta contra mi cuerpo, que atenta contra mi necesidad fundamental, emocional y física. Entonces, sí concuerdo mucho en que no debemos obligar a los niños a demostrar afecto cuando ellos no lo sienten ni tampoco permitirles dar abrazos, besos, sentarse en las piernas de otra persona. Sobre todo personas desconocidas, pero familiares también. Entonces, ahí le vamos nosotros también enseñando al niño de que, bueno, debemos aprender a respetar nuestro cuerpo y el de los demás también. Comienzan a llegar preguntas a través de nuestras redes sociales y quiero compartirlas con usted. Ok. Sebastián, ¿cuáles son las secuelas psicológicas de abuso en la niñez? Bueno, secuelas psicológicas, evidentemente, el tema del abuso sexual es un tema complejo, es un tema que amerita no solamente a nivel físico el niño sufre una secuela, sino también a nivel psicológico o va a ocasionar un sufrimiento en el niño. Y recordemos que los niños no somos como los adultos, su manera de expresar las emociones o de expresar lo que está sucediendo es diferente. Y por ser diferente es más complejo y muchas veces los adultos no entendemos ese campo de las emociones en los niños y no entendemos qué es lo que está pasando y lo demuestra a través de su conducta, que fue la sintomatología que acabamos de mencionar. Y por eso es importante que en casa fomentemos un ambiente de confianza, donde respondamos las preguntas, las interrogaciones que los niños tienen en relación a este tema, no lo tratemos como un tabú, evidentemente no vamos a exponer al niño a contenido sexual innecesario, pero sí es algo que se debe hablar y que por supuesto esto va a ocasionar en el niño respondiendo la pregunta una sintomatología, no solamente a nivel físico como he comentado, sino a nivel psicológico, desde depresión, ansiedad, episodios depresivos, episodios ansiosos, episodios donde el niño puede aislarse del resto de sus compañeritos, el niño puede presentar un retraimiento a nivel académico, a nivel conductual, que nosotros tenemos que estar atentos. Nos llega otra pregunta, Ramón Cordero, buen día. ¿Es importante masificar la orientación a nivel del sistema educativo? Es un comentario. Ok, sí, concuerdo totalmente con ese comentario. Evidentemente yo creo que tenemos que hablarlo, tenemos que hacerlo generalizado, tenemos que comentarlo y debe ser algo que se trabaje, que se trate en la sociedad a nivel general. Licenciada, el abogado que tuvimos en los primeros bloques mencionaba algo importante que quiero rescatar con usted y es la importancia de creerle al niño que se atreve a hablar. Así es. Yo pienso que este aspecto es súper importante, es el más importante que tenemos que focalizar aquí en este punto y es porque estamos habituados en una sociedad donde el niño es tratado incluso como mentiroso. Entonces creo que tenemos dentro de los derechos de la infancia y de sus derechos a nivel emocional, psicológico, tenemos que fomentar que todo niño siempre dice la verdad, debemos creer. Si el niño nos está hablando, nos está contando, no debemos cerrar ese espacio, debemos indagar. Debemos como padres qué está pasando, vamos a indagar, cuéntame un poquito, vamos a conversar. Esos espacios de confianza tienen que estar estipulados y por supuesto tenemos que siempre creerle a nuestros hijos, tenemos que estar dispuestos a conversarlo. No lo tratemos como un poquito como reformulando lo que ya comenté, pero no debemos verlo como un tema tabú del cual no se habla. Hablemos sobre esto con los niños en casa, fomentemos espacios de escucha y de contención. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Por favor, sus redes sociales y puntos de contacto. Bueno, me puede conseguir arrobas y compartir en todas mis redes sociales. Gracias. Gracias a usted por su sintonía y por interactuar con nosotros. Recuerde que tenemos una cita este martes a las 9.30.